Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con los posibles MVPs de Necropolis como ustedes saben Necropolis está ya a la vuelta de la esquina es este miércoles que viene o sea en 4 días más vamos a tener lo que es esta misión que promete ser una de las más difíciles que hoy en día van a existir dentro del juego bueno como ustedes pueden ver tenemos muchísimas opciones allá arriba que en mi opinión son posibles luchadores que podrían servir ¿por qué? posibles porque pues ustedes saben no tenemos mucha información aún de lo que es esta misión hemos conseguido en los grupos de line que se comparten en twitter etcétera etcétera algunas habilidades de ciertos luchadores algunos luchadores clave que podrían llegar a ser útiles en el en el de atacantes luchadores que supuestamente algunos developers saben que va a ser bueno y empezaron a rankear y supuestamente o sea todos son suposiciones me entienden ¿no? bueno entonces vamos a comenzar porque son bastantes no voy a indagar mucho en los luchadores porque si no este video duraría unas 2-3 horas yo creo sobre todo con todos los luchadores que voy a mencionar ¿no? bueno el primer luchador de la clase científica amigos vamos a ir por clases ¿ok? yo creo que Ant-Man va a poder llegar a tener un rol importante sobre todo porque hay Ant-Man de 7 estrellas si bien Ant-Man no necesita la duplica la duplica le ayuda bastante pero como ustedes saben Ant-Man está disponible de 7 estrellas y obviamente los 7 estrellas van a tener una labor muy importante dentro de lo que es el necrópolis porque se van a beneficiar más y van a durar más tiempo dentro de la pelea ¿ok? entonces va a ser yo creo que un luchador que sobre todo con la mejora que tuvo su daño de veneno va incrementando sobre todo con sinergias no recuerdo muy bien la sinergia que tiene pero puede llegar a servir bastante dentro de la necrópolis entonces ojo aquí no vamos a hablar mucho de los nodos de necrópolis solo vamos a hacer suposiciones de luchadores que yo creo que podrían llegar a servir ¿ok? bueno Ant-Man es otro luchador científico que posiblemente sirva ustedes saben que Ant-Man destroza a cualquier místico muy pocos místicos no puede bajar Ant-Man entonces sí yo creo que nuevamente va a llegar a ser útil entonces preparen los rank-ups tal vez sea pues sí tal vez sea smart ¿no? de que subas a Ant-Man a rango 5 porque vas a tener más daño entonces sí Photon yo creo que va a ser muy útil sobre todo porque existe 7 estrellas recuerden que ella tiene muchas habilidades buenas y yo creo que ella puede llegar a ser ese luchador que la rompa en necrópolis sobre todo porque Kabam se ha estado esforzando en que los nuevos luchadores tengan mucha relevancia en los contenidos nuevos entonces yo creo que Photon puede llegar a ser una joyita dentro de necrópolis todavía no sabemos pero habrá que ver ¿no? Scorpion Scorpion yo creo que va a ser muy pero muy útil amigos a ver vamos a ir borrando los que voy mencionando ok Scorpion como les mencionaba ¿por qué? porque tiene una sinergia con Venom, agente Venom el cual incrementa bastante su daño entonces yo creo que Scorpion puede llegar a ser bastante útil dentro de necrópolis no existe de 7 estrellas pero aún así si lo tienen 6 estrellas ascendido rango 5 posiblemente pueda llegar a ser contenido en el juego entonces sí ahora pasemos a la clase hábil amigos clase hábil no tengo mucho que decir la verdad de este luchador ustedes saben que Aegon en mi opinión va a llegar a ser muy útil a pesar de que no vaya a ser la mejor opción la jugabilidad de Aegon una vez ya tienes el combo va a ser prácticamente hacer el máximo daño posible morir, revivir y repetir no hay ciencia Aegon fue diseñado de este modo para que pueda contra cualquier tipo de pelea que sea pelea larga entonces yo creo que Aegon todavía va a jugar un papel muy importante en necrópolis a pesar de no existir de 7 estrellas lo máximo que existe es 6 estrellas rango 5 pero van a poder ascenderlo entonces este es uno de mis planes de hecho que de hecho eso luego tal vez hablemos en otro video cual va a ser mi posible equipo dentro de necrópolis ojo todo esto basado antes de que comience lo que es la misión ok entonces Aegon yo creo que va a jugar un papel muy importante dentro de necrópolis bueno Chilt Chilt amigos desafortunadamente muy pocas personas van a poder utilizar a Chilt sobre todo el día del release de necrópolis ¿por qué? porque como ustedes saben Chilt va a ser integrada dentro del juego pero hasta a mediados de mes casi finales de mes porque el primer luchador de noviembre la que va a salir va a ser Kushala entonces Chilt muy pocas personas van a tener acceso a ella afortunadamente yo soy uno de ellos ustedes han visto mis videos de Chilt y saben que tiene un buen potencial no puedo decir que va a ser la mejor porque no creo si me ponen un luchador que sea inmune hemorragia bye bye a mi Chilt entonces sí yo creo que va a tener un rol importante también en ciertas peleas así que habrá que ver chavos no se pueden perder ese directo ok ahora pasemos al siguiente el siguiente varón Semo yo en lo particular no me gusta pero entiendo que Semo es un buen luchador que hace bastante daño conforme más tarde la pelea ¿por qué? porque pues es un luchador que vas rampeando o sea que vas incrementando su daño con el tiempo hasta que haces un montón de daño entonces sí y aparte este es el luchador con el que mucha gente entra en polémica porque ustedes sabrán y bueno si no se sabe el chismecito es de que pues prácticamente según palabras de otras de otros youtubers que varón Semo puede llegar a ser uno de los mejores para Necrópolis porque pues ciertas alianzas que tienen miembros que trabajan dentro de Kabam estuvieron subiendo a varón Semo ascendido entonces ¿quién sabe? yo la verdad me da igual no voy a utilizarlo en mi equipo así que pues bueno ya veremos si es cierto o no es cierto entonces vamos a ver siguiente luchador que yo creo que va a ser muy útil y de hecho estoy pensando tal vez en ascenderla a ella y no a Aegon de eso ya vamos a hablar en el siguiente video es Kate Bishop amigos Kate Bishop yo creo que va a ser muy útil en la Necrópolis sobre todo en ciertas peleas tal vez ciertos caminos porque recuerden van a ser 6 caminos todos los caminos van a ser distintos eso lo vamos a explicar en otro video yo creo y pues sí yo creo que Kate Bishop va a ser muy útil y ahora pasemos por su daño en general va a ser muy útil pasemos al siguiente que también ojo con este ojito con este con la araña traje sigilo yo creo que va a ser muy útil sobre todo porque recuerden que él tiene 3 preluchas y una prelucha que va a llevar un muy buen rol dentro de Necrópolis va a ser la prelucha la cual tú dejas un bloque a poderes ¿por qué? porque cuando se te acabe prácticamente el contador a como van a funcionar los defensores en Necrópolis no va a ser como en Laberinto de Leyendas ni como en Abismo de Leyendas que una vez se te acaba el combo pues prácticamente sobrevivir es casi imposible a menos que utilices ciertos luchadores bueno llámeme loco pero posiblemente si tú usas la prelucha de bloque a poderes con araña puedas contrarrestar el acopio de poder que ellos van a recibir ¿por qué? porque los defensores de Necrópolis cuando se te acaba el combo van a ganar una copia de poder cuando estés lejos de él entonces si tú te mantienes lejos de él pero te echas para atrás van a tener un bloque a poderes infinito y no van a ganar poder entonces tal vez pueda ser útil no lo sé no lo puedo garantizar porque nunca lo he probado pero podría llegar a ser útil y el daño lo tiene tiene bastante daño entonces serían peleas largas obviamente pero podría llegar a ser útil dentro de Necrópolis ahora pasemos a la clase mutante clase mutante decidí no meter muchos porque no creo que funcionen tan bien sobre todo el horseman de Apocalipsis la prelucha de Apocalipsis no sé si vaya a servir muy bien de hecho no lo integré dentro de la lista de mutantes pero domino yo creo que va a ser útil sobre todo porque hay domino de 7 estrellas les digo estoy tratando de enfocarme un poco más en los 7 estrellas ¿por qué? porque a domino le puedes meter su sinergia en la cual perdón tanto que hablo me fatigo bueno ahora sí entonces lo que les decía domino con sus sinergias de masacre y redhull puede dejar incineración con puros golpes fuertes entonces muchos de los nodos en Necrópolis muy seguramente no tengan limber o flexibilidad como tal todos tengo entendido que va a ser completamente distinto entonces puede llegar a ser útil domino sobre todo de 7 estrellas si la tiene en rango 2 ok ahora pasemos al siguiente Strife Strife o Discordia yo creo que va a ser muy útil uno de los mejores luchadores para utilizar dentro de Necrópolis porque existe de 7 estrellas no ocupa su dúplica tampoco y aparte pues es mutante en dado caso que se le pueda poner el Horseman pues va a ser increíblemente mejor entonces está casi a la par de Aegon incluso puede llegar a ser mejor que Aegon ¿por qué? porque existe de 7 estrellas por lo tanto vas a tardar mucho más tiempo dentro de la pelea que Aegon como tal entonces yo creo que Strife va a ser muy buen luchador para explorar Necrópolis y bueno pasemos ahora a la clase Tecno amigos la clase Tecno que yo creo que va a ser muy útil Shuri va a ser de las mejores porque hay creo que un camino exclusivo en el que no puedes arrinconar al enemigo y a menos que tus golpes no sean de contacto y pues Shuri es una de esas personajes que no hacen contacto directo por lo tanto podrías llegar a arrinconar al enemigo utilizando a Shuri y recuerden Shuri lo mejor de ella es que entre más dura la pelea más daño haces porque estaqueas los altos voltajes los vuelves críticos pasivos etcétera etcétera y es increíble bueno pasemos a la clase cósmica clase cósmica Cosmigos Rider yo creo que va a poder llegar a ser útil sobre todo si eres muy buen usuario puedes llegar a poner un montón de aptitudes y así de esa forma incrementar el daño de Cosmigos Rider para ciertas peleas podría llegar a ser útil obviamente va a estar limitado porque el daño capeado creo que va a ser 1.5% de vida como daño máximo por golpe que va a ser aproximadamente 120.000 125.000 de daño máximo entonces si va a estar medio nerfeado Cosmigos Rider pero eso no quiere decir que no vaya a servir va a funcionar bien para ciertas peleas obviamente bueno ahora pasemos Hércules yo creo que va a llegar a ser útil todavía si bien no va a ser la gran revelación de luchador porque a pesar de que dijeron palabras de Kabam que dijeron que Hércules no iba a ser tan útil en el acto 8.3 y sobre todo contra Cerastes y bueno digamoslo así amigos Hércules es de las mejores opciones para bajarse a Cerastes entonces posiblemente sea útil en Necropolis no lo sabemos vamos a ver si tiene algo de utilidad el día del release de Necropolis pero puede llegar a ser útil sobre todo porque es 6 estrellas rango 5 puede ser ascendido el daño lo tiene bueno ahora pasemos otro luchador cósmico que yo creo que va a ser muy útil Odín amigos sobre todo porque existe Odín de 7 estrellas ok de hecho yo cuento con Odín de 7 estrellas en rango 1 no puedo subirlo a rango 2 pero es de 7 estrellas entonces ya me beneficio un poco más que los de 6 estrellas puede llegar a ser útil amigos yo creo que ojo no sé yo no he utilizado muy bien Odín pero he visto uno que otro video en el que Odín llega a ser bastante útil creo que él ignora el daño máximo que puedes llegar a hacer entonces tal vez después de rampearlo un poco después de tu especial 3 etcétera etcétera cuando tires tu especial 2 vas a hacer como medio millón de daño tal vez por cada especial 2 que hagas entonces puede llegar a ser útil no sé les digo no sé si vaya a ser de las mejores opciones habrá que probarlo ese mismo día pero puede llegar a ser útil en Necropolis otro luchador que ojo este luchador es reciente es muy nuevo que puede llegar a ser útil también yo creo que podría llegar a ser Vox no tanto porque yo sepa cómo se utiliza sino por lo que he escuchado que Vox es como nul por ejemplo que vas rampeando vas haciendo tu daño de degeneración entonces podría llegar a ser útil pero de esto no puedo hablar mucho más de lo que sé porque la verdad esto nada más es lo que he escuchado en muchos chats que podría llegar a ser útil aunque mucha gente igual dice que no ok bueno ahora pasemos a uy no metí a nul vamos a meter a nul se me olvidó meterlo sería este nul nul yo creo que va a ser de las mejores opciones para Necropolis también ustedes saben que nul no requiere duplica tampoco y aparte le puedes meter una que otra sinergia para que se vuelva resistente a las maestrías suicidas prácticamente que se termine curando con veneno ustedes recordarán que hay una misión de Karina en el abismo de leyendas que se papió el abismo de leyendas nul en esa misión es increíble entonces yo creo que Necropolis va a llegar a tener un muy buen rol sobre todo porque existe de 7 estrellas amigos les digo este Everest content está basado mucho en bueno enfocado mucho en los 7 estrellas yo creo que los 7 estrellas en general van a tener un rol muy importante entonces yo creo que va a ser muy útil y no se duerman en él si lo tienen incluso de 6 estrellas porque puede llegar a ser tener su utilidad dentro de Necropolis bueno ahora si pasemos a la clase mística y últimos luchadores Doctor Doom yo creo que va a llegar a ser bueno sobre todo si lo tienen en 6 estrellas rango 5 porque la rotación de Doctor Doom es increíble una vez consigues dos furias haces bastante daño puedes controlar el poder del enemigo y sobre todo cuando esté lejos cuando se te acaba el contador tal vez podrías tener el control de la pelea entonces yo creo que Doom puede llegar a ser importante en Tron Necropolis ahora bien pasemos a un luchador que me encanta en lo personal ustedes me lo vieron utilizar en el torneo del Battle of the Brawl Diablo Diablo es un luchador viejísimo es del 2019 estamos hablando de hace 4 años ya casi 5 bueno 4 ya casi 4 es un luchador que va a ser increíble ¿por qué? porque Diablo pone venenos lo puedes utilizar con maestrías suicidas controla el poder anula ventajas etc entonces yo creo que va a ser un luchador que puede llegar a ser bastante útil sobre todo porque le puedes poner sinergias incluso que puedes volver pasivas los venenos por lo tanto si hay algún nodo tal vez en Necropolis en el que se quiten las desventajas pero no las pasivas puede llegar a ser bastante útil se cura tiene bastante daño overtime que es lo que más importa sobre todo en contenido donde todos los luchadores tengan bastante vida entonces yo creo que va a ser útil así que pues preparen esos diablos tal vez tal vez todavía no sabemos les digo todas estas son puras suposiciones amigos Kushala amigos Kushala va a ser increíble lástima que no voy a poder obtenerla muy seguramente porque tendría yo que gastar runas y quiero guardar runas lo máximo posible porque no sabemos cuánto me voy a terminar gastando en Necropolis entonces si muy seguramente no la obtenga yo pero creo tengo tengo la seguridad de decir que Kushala va a ser de las mejores místicas dentro de Necropolis porque su daño es increíble amigos si ustedes no han visto el Deep Dive vayan a verlo aunque por lo general se se prueba mucho contra luchadores cósmicos contra cósmicos los va a destrozar pero contra cualquier luchador que no sea cósmico realmente va a ser buena o sea Kushala nada más va a ser un poco mala contra luchadores científicos y científicos que no ganen ventajas como tal entonces si va Kushala va a ser de las mejores para Necropolis yo creo que sí ahora pasemos al siguiente Scarlet Witch del sello yo creo que va a ser muy útil amigos porque su modo de pelea es súper lento vas consiguiendo poder tirando especiales y luego transfiriendo esos especiales prácticamente por degeneración que hace bastante daño yo creo que va a ser un luchador que se va a utilizar mucho o al menos algunos algunas personas van a utilizar la muchabilidad porque sé que ella tiene el potencial para hacer bastante daño sobre todo en Necropolis entonces yo creo que ella va a ser va a tener un muy buen rol así que pues ya veremos qué tal otro luchador que yo creo que va a ser muy bueno sobre todo contra personajes cósmicos si no tienen algunos otros para utilizar Wiccan Wiccan va a ser muy bueno porque va a incinerar como no tienen idea amigos entonces no sé por ahí por ahí he escuchado que van a ver uno que otro luchador dificilito y Wiccan podría llegar a ser una de las mejores opciones para ese tipo de luchadores entonces no lo sé ya veremos chavos y como último luchador Wong de hecho Wong fue diseñado más que nada como para peleas largas él va a tener esa apertura de que va a poder conseguir especiales rápidamente por su habilidad de que cuando haces golpe fuerte también consigues poder y recuerden que cuando tú hagas especiales el contador bueno el tiempo para que la pelea se vuelva más complicada se va a pausar prácticamente entonces sí si llegas a hacer especiales tras especiales una vez ya rampeas a Wong puede llegar a hacer bastante daño entonces yo creo que en general amigos estos van a ser los luchadores que van a servir bastante en lo que es necrópolis les digo no sabemos tal vez alguno de los luchadores que mencioné aquí pueda que realmente no llega a ser tan útil pero eso lo veremos y este video sobre todo lo hago porque mucha gente me estuvo preguntando estos días que estuvimos haciendo stream los pocos días que hicimos que luchadores eran buenos para necrópolis entonces yo creo que este video pueden tomarlo como ejemplo tal vez pero recuerden son suposiciones realmente no sabemos que luchadores van a ser los mejores para necrópolis solamente conforme a mi conocimiento dentro del juego como a que tipo de contenido saca acabam que tan difíciles son etc puedo yo asumir que esos luchadores podrían llegar a ser útiles dentro del de la misión de necrópolis entonces amigos ya saben que si les gustó este video pues pueden dejar su like suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video el próximo video que voy a subir va a ser mi posible equipo para necrópolis lo que voy a terminar utilizando voy a dar mis prácticamente mis no estrategias como tal pero lo que tal vez tenga planeado yo hacer ok entonces vamos a hablar un poquito de eso porque obviamente no voy a revelar todo aunque todo lo van a ver el día miércoles porque les aviso vamos a intentar ir por ese top 10 aunque no sé si tenga yo a los luchadores necesarios para poder pasarlo al 100% entonces lo vamos a intentar ahí voy a estar al filo del cañón y pues nada chavos ahora sí nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye